... Seguimos en las mañanas de innovación del sexto encuentro de Ciudades Inteligentes en la segunda jornada y última del encuentro aquí en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo y las mañanas de innovación, ya pasado el mediodía, tienen pendiente el último panel. De modo que ya mismo empezamos a presentar a quienes van a protagonizar las exposiciones a continuación. En un ratito, en cuestión de un minuto, estaremos presentando la exposición en modalidad remota, en este caso de Alonso Verdugo, de Microsoft, presentando Teams para la Salud. Además, en segundo término, y esa será una exposición presencial porque ya está en nuestro set, estaremos presentando a Ricardo Vilas, de Sonda, con su propuesta de Smart Detection, desinfección mediante luz ultravioleta. Y también aquí, en modalidad presencial, tendremos a Javier Fiorina para cerrar este panel, en este caso de Netlabs, presentando Montevideo API, DevOps en la administración pública. Ahí están los protagonistas y los títulos. Sin más preámbulos, vamos a la primera exposición, la que anunciamos en modalidad remota, y es con Alonso Verdugo, de Microsoft. Insisto, el tema es Teams para la Salud. Alonso, bienvenido. Buen mediodía. Es un gusto escucharte y verte. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los panelistas y a los asistentes del evento de Ciudades Digitales y de Innovación. Voy a aclarificar qué pena, de pronto, el tema de Teams para Salud. Vamos a hablar del uso de tecnologías de información en salud y el desafío que estamos teniendo hoy en día. Nosotros en Microsoft queremos compartir, y aprovechando el evento, la forma en que contemplamos y cómo están usando nuestros clientes la tecnología dentro del proceso de atención y más ahora con COVID, digamos, todo el desafío que se ha presentado para los sistemas sanitarios en la inclusión y el uso de nuevas, no exactamente nuevas tecnologías. Realmente involucra más las tecnologías en los procesos de atención. Yo soy médico cirujano, regresado a la Universidad Militar, Hospital Militar. Estoy hoy en Colombia en el proceso de la cuarentena. Ya vamos para 56 días de estar guardaditos en la casa. Y mi rol dentro de Microsoft es el Chief Medical Officer para Latinoamérica, responsable de las estrategias de salud. Rápidamente, el esquema de la sesión lo voy a hacer profundamente ágil teniendo en cuenta el tiempo. Quiero transmitir sobre todo a los asistentes que puedan identificar dentro del proceso de relación cómo pueden hacer innovación dentro de su proceso de atención clínico o su proceso de atención hacia la seguridad social. Esto está hoy en día muy entrelazado. COVID nos ha demostrado que tenemos que mejorar muchos temas en determinantes sociales. Y ante muchas de las preguntas es cómo hacer esto. La primera parte está enfocada en los temas de atención cooperativa y participativa. La forma en que tenemos que vincular en la responsabilidad a los pacientes. Voy a mostrar algunas cifras del efecto de esto. Luego, la integración del sistema de atención sanitario y los servicios sociales. y el proceso de generación de valor, innovación en el modelo de cuidado y una solución de plataforma de atención integrada y las experiencias. Ahora, esto que ustedes ven como un modelo de muchos componentes, una primera fase se puede implementar con Teams. Teams es nuestro componente colaborativo. No es solamente sesiones de videollamadas o los temas de atención o tele, digamos, de reuniones o chat. Va mucho más allá. El proceso de atención clínica está centrado en el paciente y es interacción de los profesionales de la salud, de las diferentes disciplinas, alrededor de ese paciente para retornarlo a un estado de bienestar y obviamente de productividad. Eso es profundamente importante porque nosotros normalmente hemos hecho esas intervenciones muy puntuales en lo clásico, el médico es feliz reparando lo que se rompe. Eso lo llamamos intervención por evento. El cambio aquí más drástico es hacer un modelo de gestión por valor. Es decir, no es solamente curarlo, sino evitar que se enferme y en ese proceso mitigar riesgos o eventos de alto impacto en la salud. Eso tiene connotaciones financieras, ¿sí? Pero también nos ha demostrado en los últimos 10, 15 años que si no involucramos, si no adueñamos al paciente dentro de ese proceso, pues realmente quedamos extremadamente cortos. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo primero es que la activación de la participación de los pacientes es supremamente clara. Esto lo llamamos PAM. Es una iniciativa muy europea y que ahora está tomando adopción en varias partes. Voy a mover un poquito acá. Espero que lo puedan contemplar. Entonces, tenemos que el 70% de las causas de muerte prevenible son causadas por comportamientos que son totalmente modificables. Normalmente, cuando las intervenciones se realizan en los pacientes, se ha demostrado que pueden durar hasta 18 meses. Cuando hace una intervención de cambio de hábito, funciona hasta dentro de 18 meses. Aumentar en 10 puntos la participación activa de los pacientes puede reducir hasta un 1% las admisiones de emergencias. Y estamos hablando de un impacto, obviamente, de calidad de salud en la población, más un tema, obviamente, financiero. ¿De acuerdo? La poca confianza en la gestión de la salud propia abruma a los pacientes, los agota. Y, además, la experiencia los lleva a que no permitan gestionarlo. Son profundamente pasivos. Y esto ha llevado a una pésima interpretación del papel del cuidado. ¿De acuerdo? No enteremos los temas de cuidado como entregar papletos, hacer algún tipo de campaña, hacer la recomendación. El paciente con diabetes llega, le doy las recomendaciones al señor Alonso, el retorno atrás a su entorno. Y, pues, todo el mundo tomando Coca-Cola, comiendo arroz, comiendo, digamos, la comida típica, pues, obviamente, esa intervención no va a ser exitosa. ¿De acuerdo? Hay diferentes niveles que se han podido identificar, en la cual el nivel 1 son pacientes profundamente pasivos, no sienten que es importante hacer las cosas. El nivel 2 son pacientes que no tienen conocimiento y no tienen la confianza suficiente para empezar esas interacciones. El nivel 1 es totalmente pasivo. El nivel 3 son pacientes con cierta confianza, en algunos manejos de las... Y uno lo ve, evita ciertas comidas, hace algo de ejercicio, ¿de acuerdo? Es juicioso con las citas. Y, por último, pues, solamente pacientes que han realizado la mayoría de cambios. Esta tabla que ustedes aprecian ahí, digamos, han sido algunos de los niveles que se han podido identificar en proporción dentro de la población. ¿De acuerdo? Los resultados de estas participaciones, cuando están involucrados, ha sido la promoción, prevención, las tasas de readmisiones, accidentes, eventos de alto costo. Para que tengan una idea, en Latinoamérica, en promedio, en promedio, digamos, en los países donde hay mayor impacto de diabetes, el costo de atender a una persona con diabetes por año, sino en promedio, son 580 dólares. Obvio, esto varía de país a país y depende de las coberturas. Esos pacientes, cuando yo digo 580 dólares, ¿en qué se van? Sus consultas de control, sus exámenes de control y su medicación. Punto. Pero, si estos pacientes no hacen adherencia, la facilidad con afectar los órganos blancos es enorme. La cifra que tenemos ahorita, digamos, una entidad que tiene un monitoreo muy importante de sus pacientes diabéticos, es insuficiencia renal. Esos pacientes que tienen insuficiencia renal, en general, al año cuestan 7,800 dólares. Es una proporción baja, sí. Estamos hablando de un 1.2% de la población, del total del 100% de diabéticos, pero el impacto en la parte financiera es extremadamente alto. Sin hablar en los temas de pensiones, incapacidades y obviamente detrimento de la calidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer esto? Hay una serie de actividades a las cuales la interacción entre las personas es clave. Eso lo llamamos coordinación del cuidado y ahí es donde está el arte de lo que queremos posicionar, ¿de acuerdo? Autogestión específica de la enfermedad, adherencia a los medicamentos, monitoreo, toda la parte regular, de gestión regular de la crónica, la autogestión, el estado mental. Si yo me deprimo, no me tomo el medicamento, no voy a la cita, me dejo deteriorar y probablemente requiera un acceso a urgencias, ¿no? El uso de servicios de atención médica, eso lo llamo yo la racionalización. La gente entienda la racionalización y obviamente evitar la llegada a las instituciones de salud, el cuidado en el hogar, el trabajo en comunidad, los temas de promoción y prevención, medicina familiar, los centros de atención. En Colombia hay un modelo exitoso, se llama rutas integradas. De hecho, uno de nuestros clientes ha sido líder en el tema de las rutas integradas, implementó tecnologías de Microsoft para agrupar la información de los pacientes, hacer análisis de riesgo y los grupos de primera línea, donde está la ruta integrada, que son médicos generales, asignada con una población que atiende en 4 mil personas en promedio. Ellos se encargan de cubrir la atención primaria y con, digamos, la solución, hacen el tracking de pacientes que cumplen las adherencias, los programas de promoción y prevención, hacen un seguimiento muy cercano. Cuando el paciente requiere una atención, ellos lo reciben y lo orientan al segundo, tercero, cuarto nivel y eso se lo devuelve a ellos. Es decir, el médico de primera línea ha estado documentado, ha estado atento de todo lo que sucede en el proceso de atención al paciente. Normalmente las atenciones en estos medios de salud son desconectadas. El paciente va, de pronto el médico que vuelve a atenderlo no es el mismo, lo han cambiado, es otro el proveedor a través del modelo de aseguramiento que, pues, normalmente las aseguradas cambian de proveedores dependiendo de las negociaciones. Nunca hay una atención integral. Normalmente ve uno al paciente con sus documentos bajo el brazo y, digamos, rotando de un consultorio a otro. Eso finalmente termina en eventos que habían podido ser prevenibles. Esta entidad, empleando Teams para su parte de telemedicina durante el inicio de la cuarentena, estaba muy preparada para sus temas de atención primaria, hizo una contactabilidad más cercana de los pacientes. Al finalizar la primera fase de la cuarentena en Colombia, comparó esa cifra con la corte del año exactamente anterior y encontraron una disminución de la mortalidad. Están terminando de comprobar los datos para hacer la publicación, pero la reflexión que hicieron al interior es el estar más cerca del paciente debido a que tocó utilizar la telemedicina, ¿cierto? Y ojo que no estoy hablando necesariamente del producto, el producto, pues sí, coincidencia antes del Teams, pero, digamos, el proceso que importa acá, esa cercanía y el proceso colaborativo entre las personas de atención para cubrir a esos pacientes les llevó a mostrar eso. Están indagando más porque ellos han sido profundamente obsesivos, compulsivos con el tema de rutas integradas. De hecho, hoy en día lo llaman rutas de confianza. La razón por la que le llaman rutas de confianza es porque el paciente confía en el prestador. No es común en muchos de nuestros modelos, hoy en día, pues, alrededor de eso. Entonces, esta lámina muestra eso. Hay muchos puntos de interacción en los cuales estamos viendo, digamos, los beneficios. ¿Dónde entra la tecnología? La tecnología, y aquí vienen, digamos, los desafíos para nosotros en salud, es cómo la podemos traer, cómo la podemos incorporar dentro de nuestro proceso de atención. y las tecnologías móviles, digamos, una de las bondades que le he visto al COVID, de hecho, pues, obviamente es una enfermedad con toda la parte del etérea, es que ha obligado a la salud a ser digital, a transformarnos. Nosotros hemos oído muchas cosas, venga, le integro la historia clínica, venga, le integro laboratorios, pero el proceso de atención, que es donde está el éxito nuestro, estamos, digamos, un poco más difíciles. Pero se puede hacer. Las tecnologías móviles han permitido esto. En el caso de Teams, pues, obviamente, hay unos temas de seguridad, se puede usar desde un dispositivo móvil de forma segura, se pueden tomar las fotos, no se comprometen, quedan, digamos, cumple con muchas características de seguridad. Eso es una de las cosas. Y dos, pues, obviamente a los pacientes les da más confianza poder interactuar, ¿no? Y, digamos, en esos límites de la incorporación, hay cosas más fáciles, hay cosas menos fáciles, la invitación es, obviamente, a revisar y entender con cuidado cómo la población que tiene y la distribución epidemiológica que tienen identificar cuál es la mejor tecnología para aquí. Esto no es universal. Alonso, estamos en los cinco minutos finales, lo seguimos escuchando y viendo con atención. Gracias. Muy amable. Lo que buscamos es una participación o una mentalidad de participación, relevancia, activación, impacto y colaboración. Si nosotros logramos esto con nuestros pacientes, podemos tener éxitos importantes. Ahora, dentro del modelo que estamos utilizando con Teams for Health Care, que es parte de tres habilitadores que tenemos, tenemos aceleradores, inteligencia artificial, aceleradores para la parte de los procesos, Dynamics for Health Care y gestión poblacional y la parte de interacción que es Teams y toda la parte de ofimática con Microsoft 365. Las experiencias que hemos tenido ahorita en COVID a lo largo de Latinoamérica han implicado primero habilitamiento muy rápido en menos de dos semanas de servicios de telemedicina. Una experiencia fue en El Salvador, en el Seguro Social de El Salvador. Habilitaron 600 médicos de primera línea y 300 de segunda línea. Esta institución no era cliente de Microsoft. Eso se habilitó, digamos, dentro de un proceso que Microsoft permitió pruebas o usar el software durante seis meses de manera gratuita sin ningún tipo de condicionamiento. El desafío es cómo hacen las personas para integrarlo en su proceso. con el partner nuestro se hizo la adopción muy rápida e iniciaron su proceso de cobertura. En México tenemos experiencias para todo el proceso de atención en hospitales grandes y en una institución grande de aseguramiento y permite a los pacientes que vienen a visitar a sus familiares como no pueden estar en contacto usando digamos los sistemas de videoconferencia compartir ese video si quieren desde la casa si quieren pues sean desde la institución si no tienen el dispositivo. En Colombia varias de las entidades ya les conté la que ha tenido este índice importante y también en Brasil entre Brasil es una es un país donde la densidad todo es grande Hospital Albert Einstein han incorporado temas de telemedicina y telegestión en semanas para poder reaccionar a lo que están buscando. Ahora esto ha llegado y nos ha demostrado que para proteger a las personas vulnerables la cercanía es clave. El tener modelos progresivos de telemedicina teleorientación para coberturas como ruta integrada es digamos una de las capacidades que hemos experimentado en la región. Minuto final. Sí, con esto quería terminar. En la parte digamos de elementos y de tecnologías pues hay aceleradores bots y demás. Hay un ministerio de salud que usa un bot diseñado por el CIDI que corre nuestra plataforma están consumiendo o tienen una capacidad de más o menos 10 millones de mensajes al mes para poder orientar a las personas. Agradezco mucho el espacio para poder compartir y quedamos abiertos a sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias Alonso por su exposición. Para quien se está enganchando en la transmisión en vivo en este momento les contamos que acabamos de ver y de escuchar a Alonso Verdugo que de forma remota participó de este panel en representación de Microsoft hablando de distintas tecnologías aplicadas a la salud. El panel tiene aparte dos exposiciones presenciales vamos a pasar a la primera de ellas que estará a cargo de Ricardo Vilas de Sonda con su propuesta de Smart Detection desinfección mediante luz ultravioleta. Ricardo buen mediodía bienvenido. Buen mediodía muchas gracias gracias por la invitación a la intendencia y gracias por hacer este encuentro año a año en línea con lo que se venía planteando digamos en las distintas propuestas que han hecho el resto de las empresas y en línea digamos con lo que se propuso digamos la intendencia como tema para este año nos pareció que era interesante poder contar dos productos que hemos estado trabajando no solo en Uruguay sino en el resto de Latinoamérica asociado a los tiempos que hoy tenemos digamos y que estamos viviendo que van en línea digamos a prevenir el tema de la pandemia y en otro caso a luchar contra la misma sé que el tiempo es corto así que voy a tratar de ser ágil por ahora y poder dejarles el tiempo necesario entonces tenemos dos productos que como dice el lema transformación acelerada hemos estado en este tiempo de pandemia trabajando muy fuertemente vamos a ver el primero el primero de ellos que es la desinfección por el uso de tecnologías UVC la tecnología de luz UVC digamos es una tecnología que es ampliamente usada que existe en el mundo hace muchos años tecnología que usan los laboratorios para la desinfección de sus productos y que en realidad no tiene nada nuevo lo que es novedoso es cómo lograr usar esa luz UVC a través de un medio tecnológicamente avanzado como es la luz LED la luz UVC digamos se usa en laboratorios justamente para compartir la eliminación de bacterias virus hongos en los productos que salen de los laboratorios y en los hospitales pero se usa con tecnología de descarga eléctrica con tubos digamos que son contaminantes que tienen un alto consumo eléctrico que generan mucho calor y que tienen muchas cosas digamos productos de esa tecnología que es bastante antiguo lo que nosotros estamos trabajando es convertir esa tecnología en luces LED donde se consigue un ahorro de energía se consigue que sea amigable con el medio ambiente porque no tiene productos digamos que sean contaminantes donde se extiende la vida útil de los mismos y se logra el mismo objetivo que es poder destruir en la superficie al virus y esto es un poco las ventajas que les mencionaba y pensamos digamos varias aplicaciones no solo para lo que era tradicional sino para un uso en las ciudades por ejemplo el poder hacer una desinfección de los buses del transporte público ya sea por fuera o por dentro del propio bus de manera que en unos pocos minutos con la aplicación de esta tecnología de luz se puede hacer una destrucción del virus del coronavirus en particular así como otros también pensamos en todo lo que tiene que ver en lo que está asociado con concentraciones de mucha gente donde el tocar alguna superficie puede ser producto de contagio así como en los ascensores por ejemplo medio que seguimos tener que seguir utilizando con medidas obviamente pero que se le puede agregar una medida adicional de limpieza en los minutos que nadie los utiliza y de la misma forma pensamos con otros productos de uso masivo los carritos de los supermercados por ejemplo todo el mundo va al supermercado todo el mundo digamos toca un carrito con unos pocos minutos es fácil de eliminar cualquier contaminante que tenga el mismo y ayuda a la prevención de la enfermedad este producto ya está en Uruguay lo hemos estado trabajando con el instituto Clemente estable se han hecho pruebas se siguen haciendo pruebas para mejorar el producto y sobre todo mejorar la distancia de eliminación de los virus y creemos que es un muy buen producto para los tiempos que vivimos digamos y enfocado a la consigna de esta charla de transformación acelerada y si anduviera el ahí tenemos alguna dificultad a ver si podemos ahora ahí pasó perfecto y el segundo producto es una suite de modelos enfocados en la prevención hoy más que nunca digamos tenemos que tener alguna control de las medidas que se adoptan sanitarias por ejemplo el uso del tapabocas de forma masiva la cantidad de personas que hay para la distancia reglamentaria que depende en cada país de lo que se toma un metro y medio dos metros etcétera y evitar la profilación de contagios o sea que se evite digamos la esparción del virus entonces lo que hacemos con esta suite de soluciones es poder optar por alguna de ellas que va desde el control de temperatura a las entradas de forma automática el poder hacer reconocimiento facial de las personas y la utilización de las mascarillas y poder hacer un tracking de cada colaborador dentro de la industria la empresa el centro público donde se desempeñe de manera que si en una primera instancia esa persona por ejemplo no tenía fiebre pero logró y vino con la mascarilla pero luego dentro de la empresa discurrió varias horas trabajando con varios colaboradores y a los dos o tres días resulta dar positivo rápidamente con la trazabilidad que nos da el producto poder determinar todas las personas y en todos los lugares donde estuvo para atacar directamente digamos a qué colaboradores son los que tuvieron la posibilidad de estar en contacto con esa persona de esa manera podemos lograr atacar efectivamente digamos a aquellos colaboradores que estuvieron cercanos y que tuvieron mayores probabilidades de estar en contacto y no tener que por ejemplo mandar a todos los empleados a sus casas digamos hasta que evaluemos que dieron negativo a los insopados entonces esto funciona digamos con varios módulos en particular se utilizan varios dispositivos como cámaras de medición de temperatura analíticas de reconocimiento facial beacons o pequeños dispositivos bluetooth digamos que cuando uno pasa cerca detecta su presencia y es efectivamente registrado la hora y el lugar por donde pasó todo esto va asociado a una plataforma de software centralizada que permite gestionar los eventos por ejemplo construir gráficas de cómo fue la distribución de las personas de las tomas de temperatura etcétera y dar algunos beneficios que creemos que es importante en estos momentos uno la continuidad del negocio poder seguir trabajando digamos a lo largo del tiempo lograr el control de la pandemia tener una experiencia segura para los colaboradores que trabajan con nosotros tener una gestión centralizada y reportes centralizados de manera que en cualquier lado donde estemos podamos podamos verlo tener una disminución de costos operativos y realizar una trazabilidad de personas y creo que aprovecha el tiempo sí pero inclusive con un par de minutitos a favor así que muchas gracias Ricardo hemos visto y escuchado a Ricardo Vilas de Sonda con su propuesta de Smart Detection desinfección mediante luz ultravioleta y nos queda todavía una exposición más en este panel que sigue poniendo el foco en productos para la transformación es el turno de Javier Fiorina de Netlabs presentando Montevideo API DevOps en la administración pública Javier bienvenido adelante buen día ¿cómo están? yo vengo ahora a presentar entonces lo que es Montevideo API a contarles un poco qué es Montevideo API que seguramente haya muchos de nosotros que podemos que estar usando alguna aplicación que utiliza por abajo este portal para poder conectarse con los servicios de la Intendencia no me anda el no podemos pasar la PPT bien la presentación estamos ajustando estamos esperando que pueda comenzar justamente con su presentación Javier Fiorina de Netlabs creo que ahí se está moviendo vos nos decís Javier cuando esté todo pronto se fue para adelante pero no bien vamos a darle algunos segundos y ahí creo que está todo en condiciones así que adelante bien ahora sí bueno entonces vamos a estar hablando un poco sobre eso sobre qué es Montevideo API y cómo podemos utilizarla después hablar sobre la tecnología que está por abajo o sea sobre OpenShift y Istio y Treescale que son componentes que nos ayudan a poder lograr lo que se logró con Montevideo API para contarles para contarles un poco sobre qué es Montevideo API Montevideo API es un portal que tiene la intendencia que maneja los servicios que pone la intendencia para que cualquiera de nosotros podamos utilizarlo y poder acceder a estos servicios desde el portal ya podemos registrarnos y podemos conseguir nuestro API Key para poder utilizar autenticarnos y poder utilizar estos servicios el catálogo de servicios que tienen hoy en día son el servicio de transporte público y el servicio de playas el servicio de transporte público es básicamente tener a poder consultar a tiempo real donde están los ómnibus poder consultar las líneas y las paradas de ómnibus y el servicio de playas es saber el estado de las playas el estado de las banderas si es posible que la gente se pueda bañar y también el estado del agua de las playas acá por ejemplo podemos ver cómo en este portal nos muestra la documentación de cómo son los métodos para acceder a por ejemplo en este caso sería el transporte público donde vemos ahí todos los métodos que podemos utilizar ahí adentro de cada método nos diría cuáles serían los parámetros para poder acceder a la información y cómo poder hacer las llamadas incluso qué es lo que nos va a devolver entonces así podemos tener una integración mucho más fácil y luego de esto podemos registrarnos como había dicho y poder obtener el acceso a toda esta información que después podemos utilizar ahora me gustaría hablar un poco sobre sobre OpenShift que es la plataforma en la cual está este portal antes de hablar de OpenShift me gustaría hablar un poco sobre Kubernetes que Kubernetes es un orquestador open source para contenedores para contenedores los que ya trabajamos con contenedores sabemos que muchas veces el trabajar con contenedores en producción en un aplicativo microserviciado muchas veces nos trae problemas por el tema de administrar todos estos contenedores poder limitarlos y saber dónde están y si tenemos que escalarlos Kubernetes viene a poder ordenar todo esto y puede automatizar por ejemplo el autoescalado de un contenedor y bueno gestionar las aplicaciones ¿por qué OpenShift? bueno porque OpenShift además de Kubernetes cuando uno trabaja mucho tiempo con Kubernetes se da cuenta de que es complicado trabajar en producción con esta plataforma porque le faltan algunas cosas entonces OpenShift le da esa capa arriba para poder utilizarlo de una manera más cómoda inclusive utilizarlo para los desarrolladores como vemos le da una capa una capa de servicios como por ejemplo tenemos una registry para contenedores donde facilita cuando se levanta un contenedor facilita la rapidez con la que se levanta porque esa registry está interna dentro de la plataforma también tenemos monitoreos servicios de networking nos da también servicios de CICD hoy en día con todo el mundo DevOps necesitamos esas automatizaciones para todo lo que es CICD y y darles esas herramientas a los desarrolladores OpenShift ya nos da unos pipelines que podemos utilizar también nos da como había dicho el tema de monitoreo y el logueo o sea podemos llegar a tener un servicio de login para poder llegar a analizar lo que está pasando con lo que estoy desarrollando y lo que tengo en producción también otra ventaja que nos da es el tema de los dashboards nos da una consola web que por un lado es para el desarrollador donde si vemos en el del medio el desarrollador puede ver lo que tiene deployado en su proyecto puede ver el estado en el que está si hay más de uno un contenedor para cada servicio el login puede ver también lo que está consumiendo y cómo se conecta a ese microservicio con otros tenemos también el dashboard que está más a la izquierda donde ahí podemos ver el estado general del clúster esto nos ayuda a los que administramos Kubernetes y OpenShift para ver qué es lo que está pasando si hay algún host que está caído si hay un host que está sobresaturado de recursos o incluso ver los eventos que está pasando entonces llega a pasar algo y lo podemos ver fácilmente y podemos llegar a solucionarlo mucho más rápido otra ventaja es el self-service para los developers imagínense que hay un desarrollador que quiere conectar un microservicio con un MongoDB entonces esto nos da una facilidad para que ellos puedan puedan deployarlo directamente sin tener que esperar a alguien que lo haga o sin tener que saber cómo hacerlo digamos es una facilidad que le están dando a los desarrolladores para que ellos puedan realmente trabajar de una manera más ágil y más rápida bueno y algo no menor es el tema del stack de monitoreo que nos da OpenShift que ya viene integrado con todo lo que es este clúster que viene con el recolector de métricas alertas y las gráficas esto también lo puede llegar a utilizar un desarrollador el desarrollador puede llegar a exponer determinadas métricas y después generar esas alertas específicas para lo que está desarrollando y lo que en algún día va a llegar a producción entonces podemos llegar a tener cosas un poco más inteligentes y saber exactamente qué es lo que está pasando en nuestro ambiente productivo también por ejemplo para verlo podés visualizarlo tener dashboard para visualizar exactamente lo que está pasando en producción y poder saber qué es lo que si llega a pasar algo exactamente qué es lo que está pasando bien y después algo que me gustaría hablar es sobre un desafío que trae el poder trabajar con microservicios uno se mete en el mundo de microservicios donde sabemos las ventajas que trae pero a la vez tiene algunas dificultades que cuando ya estamos dentro de este mundo empezamos a tener entonces acá vemos por ejemplo como una aplicación monolítica se está y pasa a una aplicación microserviciada donde tenemos adentro la base de datos donde tenemos adentro servicios determinados servicios y pasa todo a estar todo distribuido cuando eso llega a estar distribuido puede quedar de esta manera donde muchos microservicios se conectan entre sí y ahí empieza a ver estar la complejidad donde tenemos que decir bueno este microservicio a cuáles otros microservicios se conectan si se conecta una base de datos a qué versión de cada microservicio se conecta entonces ahí el desafío actual es que los desarrolladores tienen que desarrollar toda la lógica dentro del microservicio el tema de seguridad el tema de bueno de configuración de todo esto el service discovery donde le agrega un montón más de complejidad la lógica y no tanto a lo que realmente le da valor al negocio entonces el desafío actual es que la plataforma de container lo que sería Kubernetes y OpenShift le agregue para que el microservicio no tenga que estar teniendo esa lógica encima sino que se la delegue a esta plataforma este servicio se llama service mesh y uno de los componentes es Istio que también es OpenSource que viene a solucionarnos este problema nos da el tema de seguridad donde por roles podemos decir bueno este rol tiene acceso o no tiene acceso a estos servicios después el tema de observabilidad donde podemos llegar a ver gráficas y ver cómo se está utilizando todos los servicios de nuestra plataforma de nuestra arquitectura vemos si hay algún error dónde está el error cuánto tiempo tarda por ejemplo un servicio en conectarse a la base de datos la base de datos en responder y bueno todo eso nos llega a dar un control mucho mejor de lo que realmente estamos trabajando un ejemplo básico de cómo Istio y Service Mesh nos pueden ayudar es este que está acá donde tenemos varios servicios y donde Reviews tiene tres versiones imagínense que por ejemplo la versión uno no tiene seguridad entonces cualquiera puede acceder a los métodos de Reviews pero las siguientes dos sí tienen y Product Page se conecta a las tres ¿por qué? porque podemos llegar a tener clientes donde necesites que estén usando las tres versiones porque alguno se ha pasado o no a las versiones nuevas entonces Istio por medio de configuraciones podemos llegar a configurarlo de esta manera y así solucionar de una manera mucho más sencilla cómo poder acceder desde Product Page a las distintas versiones con seguridad con todos los controles que tiene que tener toda esta plataforma y ahora me gustaría hablar un poco sobre lo que es un API Management que es básicamente lo que tenemos en Montevideo API un API Management es un manejador de APIs que tiene dos componentes tiene el API Manager y el API Gateway el API Manager lo que hace es bueno nos da el servicio de portales de administración y portal de desarrollo el portal de administración es donde el que da el proveedor que en este caso sería la intendencia da de alta los backends todos los servicios que pueden estar conectados mismo en nuestra red interna puede ser que haya un servicio que sea algo interno de la empresa y bueno lo das de alta ahí para poder manejarlo desde ahí después podés llegar a dar de alta planes donde este manager lo que hace es bueno dice bueno tenés un plan que es gratis que bueno tiene tanta cantidad de request por segundo después tenés planes pagos donde vos le podés configurar la cantidad de request por segundo que pueden dar y así también restringir que no un cliente solo nos mate la plataforma porque está haciendo demasiado request por segundo y bueno también el tema de analítica desde el portal y la facturación nos simplifica bastante el tema de facturar y saber a qué cobrar a qué cliente después ese API manager también tiene el portal de desarrollador que es básicamente lo que le estaba mostrando hoy de Montevideo API desde ahí te podés autenticar y podés obtener tus API keys y también bueno toda la parte de documentación que tiene que tiene que lo vimos hoy de cómo acceder a los métodos saber cómo mandarle el API key y todo eso después este manager también tiene el API gateway que es básicamente el que recibe los requests de los clientes y los autentica o sea sabe si puede o no acceder a determinados métodos y además el tema de restringir la cantidad de requests que está haciendo él también le manda métricas al portal del administrador para saber las estadísticas de cómo se está usando y quién está usando todo esto entonces acá vemos cómo con OpenShift con Istio y con Triscale se pudo lograr tener este portal de Montevideo API y así poder ayudar a que bueno haya mejor integración en los servicios de la intendencia y poder prestar ese servicio hacia lo que es la ciudadanía bueno muchas gracias Javier Javier al final de la instancia vinculada con la mañana de hoy chau ¡Gracias!